Amigas y amigos de mi canal YouTube, aquí de nuevo otra vez para hacer un nuevo video para todos ustedes, ¿de acuerdo? Espero que te encuentres bien en cualquier parte del mundo que tú estés viendo mi video, ¿de acuerdo? Si pasaste por aquí, por este video y te gustó, quiero que compartas con todos tus amigos para que así ellos puedan tener también esta información. Otra de las cosas importantes que te digo, que te suscribas, que le des a la campanita, que le des un like a mi video y por supuesto que te suscribas a mi canal, para así poder seguir creciendo, para así poder seguir subiendo muchísimo más material a esta linda plataforma para todos ustedes, ¿de acuerdo? En esta ocasión voy a hacer un video que me han pedido mucha gente, ¿de acuerdo? Muchísimos de ustedes me lo han pedido. Y muchísimos de ustedes me han pedido que les explicara cuando han tenido un problema de este tipo. El problema de este tipo es que cuando ustedes han desmontado la bomba, en sí, la bomba de inyección tipo Bosch-V, al momento de montar se han equivocado en un paso o en unos dos pasos y cuando lo han tenido montada la bomba, a lo mejor no salía combustible por los racores de salida del distribuidor, ¿de acuerdo? O a lo mejor no arrancaba el vehículo, ¿de acuerdo? Y entonces me preguntaba, muchos de ustedes me han preguntado, ¿cuál sería el problema? ¿Qué es lo que han dejado mal montado? Yo muchas de las veces les he escrito en los comentarios, diciéndoles cuál es el problema. Algunos que me habían escrito por WhatsApp, les había dicho, les había comentado y les había dicho siempre que desmontaran otra vez la bomba y verificaran en dónde estaba el problema. ¿Dónde estaba el problema? Se los voy a decir yo en este momento. Muy bien, voy a seguir con el video. Ahora sí, en este video voy a explicar, es un video de la bomba de inyección Bosch tipo V, el montaje correcto de las partes internas, de las partes internas de mi bomba inyectora, ¿de acuerdo? Para eso me voy a cambiar para esta parte de acá y voy a explicarles el número uno, ¿qué es lo que es el número uno? El número uno es el émbolo distribuidor o el pistón axial, el que va metido dentro del distribuidor, ¿de acuerdo? Y esto de aquí es la corredera de regulación, esto de aquí. Lo que muchos de ustedes me han dicho, se me ha salido y no sé cómo va y tal, porque aquí arriba lleva un pequeño orificio en donde va metido el eje del regulador, ya sea electrónico o mecánico, ¿de acuerdo? Ese es el número uno, el número dos es los muelles de retroceso del pistón axial, que esto va directamente al distribuidor para que cuando esté funcionando haga esto, siempre para adentro y para afuera, ¿vale? Para eso son estos muelles de aquí. Aquí hay una hendidura que lo he marcado con verde, ¿de acuerdo? Ahora les voy a explicar porque tengo otra aquí marcada con verde, que esto es un tetón, ¿vale? Aquí tengo marcado también con rojo, aquí tengo marcado con rojo, aquí con rojo y aquí con rojo, ¿de acuerdo? El número dos, hemos dicho que eran los muelles de retroceso del pistón axial cuando esté en funcionamiento. El número tres es el disco de levas. Este es el disco de levas. El número cuatro es un muelle que va intermedio del acopleete y del disco de levas, ¿de acuerdo? El número seis es una chaveta. Esto es una chaveta, ¿de acuerdo? Una chaveta de la bomba de paletas, ¿vale? Esto es una chaveta del rotor de la bomba de paletas. Y este es una chaveta del piñón que hace girar a nuestra bomba, ya sea por una correa dentada de distribución o ya sea por un piñón a piñón en nuestra distribución. ¿De acuerdo? Muy bien. Ahora aquí viene el kit de la cuestión. Cuando ustedes desmonten y vayan a montar, ustedes tienen que tener en cuenta esto de aquí. Esto es una, esto es un chavetero. Un chavetero en el eje, este de aquí, de nuestra bomba, el que va en la parte delantera, ¿de acuerdo? Y estas son las chavetas. Estas son las chavetas, ¿de acuerdo? Bueno, chaveta y chaveta, chavetero y chavetero. A ver, por aquí ya lo ve. Vamos a quitarle un poco esto. Ah, sí. Estas son las chavetas. Muchos me han preguntado, ¿cuál es la chaveta? Esto es la chaveta. Esto que va metido aquí en el chavetero. Esta es la chaveta y el chavetero, ¿vale? Esta es la chaveta para que no se gire el piñón de arrastre del eje, ¿de acuerdo? Y esta es una chaveta para el rotor central de nuestra bomba. De paletas, ¿eh? Ojo, de paletas. Entonces, nosotros tenemos que ir alineando. Cuando ya hayamos montado nosotros este eje en nuestra bomba, que ya hayamos cambiado. Esta sería la carcasa. ¿Eh? La carcasa de nuestra bomba. Y ya tenemos montado nuestro reten nuevo. Tenemos montado el eje con nuestra chaveta puesta ya y puesto nuestra bomba. ¿Eh? Nuestra bomba de paletas. Entonces, vamos a tener nosotros aquí este acople de aquí. Este acople, acople. Este de aquí y este de aquí. Son dos acoples. Pero si ustedes se dan cuenta, el acople de acá arriba es el que está direccionado con las, con las, con los dos, con las dos ranuras de las chavetas. ¿De acuerdo? Si ustedes vengan de aquí abajo, no tiene las ranuras de las chavetas. Aquí no hay chaveta. Ni aquí, ni aquí. Pero aquí arriba sí, en esta y en esta. Y se va a alinear con este acople de aquí. ¿Qué pasa? Ese acople de ahí, este tetón de aquí, va a ir acoplado en este acople de aquí. Aquí, como ustedes pueden ver, lo tengo marcado de rojo. ¿Vale? Aquí hay uno, aquí hay otro, aquí hay otro. Pero, vamos a alinearlo con cualquiera de ellos que puede ser este de aquí. ¿De acuerdo? Pero aquí viene aquí de la cuestión que tenemos que alinear con uno que va a entrar aquí, este entra por aquí y el otro entra de aquí a aquí, del anillo de levas. Pero, tenemos nosotros que fijarnos que sea el que esté enfrentado con el tetón aquí atrás, en la parte posterior del anillo de levas, vamos a tener un tetón, ¿verdad? Ah, entonces, ese tetón va a ir direccionado con esta punta de aquí que va a entrar en el acople de aquí y este acople de aquí. ¿De acuerdo? Y, por el otro lado, cuando ya tengamos montado todos nuestros accesorios dentro de nuestra bomba, ahora viene el pistón axial que tenemos esta hendidura que tiene que ir metida en este tetón. ¿Ha entendido? Ahora sí, para que quede bien montado, tenemos que alinear chaveta del piñón con la chaveta de la bomba de paletas, el acople este de aquí arriba con este acople y con este de aquí en este sitio, este con este. O sea, que todos estos puntos se queden perfectamente alineados. Cuando usted haya montado eso y todo esto esté alineado, esas son las referencias para que la bomba inyectora funcione perfecta, perfectamente. ¿De acuerdo? Eso por ahí. Esto de aquí, que sería la corredera de regulación, es para una bomba de regulador electrónico o para una bomba de regulador mecánico. O sea, las dos bombas inyectoras funcionan con esto de aquí en su parte interna. Lo que no he dibujado aquí es el otro rotor o el otro anillo, por así decirlo, que va montado los rodillos para las levas, que es el que va cogido al avance. Ese no lo he puesto porque ese tiene otro anclaje, o sea, que eso no hay problema. El único que ustedes tienen que alinear es esta chaveta con esta chaveta, este punto con este punto y este punto con este punto y este con este. Cuando ustedes hayan montado y hayan hecho toda esta alineación, no va a haber ningún problema. ¿Por qué? Porque ustedes cuando hayan montado así, ya va directamente a funcionar perfectamente bien. Si fuera en un orden de encendido 1, 3, 4, 2. Si fuera en un encendido 1, 4, 2, 6, 3, 5. Si fuera en un motor de 6 cilindros. Si fuera un motor de 5 cilindros, vamos a tener 5 levas aquí. Si fuera uno de 6, vamos a tener 6 levas aquí. ¿De acuerdo? Siendo este uno de 4 cilindros, va a hacer que tengamos nosotros 4 levas allí. ¿De acuerdo? Entonces, yo creo que con este video, ustedes lo van a entender perfectamente, cómo es que tienen que montar las partes internas de esta bomba para que quede perfectamente alineado y para que funcione a la perfección. Voy a repetirlos otra vez. En el eje de mando de nuestra bomba, tenemos una chaveta y tenemos dos chavetas, que las dos están alineadas, por decirlo así. Tenemos la chaveta del piñón aquí y la chaveta del rotor de la bomba aquí. Los dos están alineados. Y justamente en esta alineación, lo tenemos a este acople de arriba, que es un tetón que viene a la parte de arriba y otro abajo. Entonces, buscamos el que esté alineado, porque muchas de las veces ustedes pueden a lo mejor virar esto de aquí y dejar puesto este arriba. Entonces, ya no va a funcionar bien. Por eso tienen que tener en cuenta este de aquí que está direccionado con este, no este que no está direccionado con las de acá abajo, porque si ustedes ponen este, no va a funcionar bien. Tienen que poner el de las chavetas, siempre. El de la chaveta, aquí. Y este que está direccionado con la chaveta, aquí. Y este, aquí, con el anil, con las cuatro, con las cuatro, con las cuatro, con los cuatro tetones del disco de levas. Tenemos que ver cuál de esos tetones está alineado con este tetón de atrás. Y el que esté alineado con este tetón de aquí atrás, es el que va a ir aquí. Y, por último, el tetón ese va a ir en esta hendidura del pistón axial. ¿De acuerdo? Del pistón axial o del émbolo del distribuidor, que sería este de aquí. Entonces, no olvidarse nunca de cómo es que va montado esto de aquí. La chaveta, con esta chaveta, alineado con esto de aquí, con esto de aquí, con esto de aquí, con esto de aquí. Si no les ha quedado claro, voy a explicar otra vez. Chaveta del piñón. Chaveta de la bomba de paletas. El tetón este de aquí, o acople este de aquí, vamos a acoplar con este de aquí. Y el otro acople, que tiene que ir aquí, va a ser el del disco de levas. Pero, uno de los cuatro, de los cuatro, que vaya alineado con el tetón de aquí atrás. Ese, que va alineado con el tetón de aquí atrás, que vaya alineado todo. Y, por último, la hendidura que tenemos en el émbolo del distribuidor, o en el pistón axial, va a ser el que va a quedar encajado aquí. Entonces, tenemos este punto con este punto, este punto con este punto, este punto con este punto y este punto. Y, así, va a funcionar la bomba perfectamente bien. ¿De acuerdo? Y, como siempre les digo a ustedes, siempre, cualquier cosa que estén reparando, ya sea una bomba inyectora, ya sea un motor, sea lo que sea. Si usted no lo ha desmontado nunca, o si lo ha desmontado, siempre cerciorese de marcarlo, de tomar una foto, para que cuando usted vuelva a montar, no tenga el problema de decir, ¿y cómo lo hice? ¿Cómo no tomé una foto? ¿Cómo iba montado esto? No puede ser. Entonces, para ello, siempre les digo, marcar, tener referencias de ustedes, hacer sus propias marcas, sus propias referencias, para que cuando la monten, no tengan ningún problema de montaje. ¿De acuerdo? Bueno, esto que les acabo de decir, es tanto para una bomba de inyección, una bomba inyectora Bosch tipo VE, una Bosch tipo VE, ya sea de 1, 2, 3, 4, 5 o 6 cilindros. ¿De acuerdo? Ahora, por aquí es por donde ya tenemos nosotros nuestro distribuidor, ¿verdad? Y por aquí va a inyectar a los diferentes inyectores, ¿de acuerdo? A la salida 1, a la salida 2, a la salida 3, a la salida 4, a la salida 5. Entonces, si nosotros tenemos todo esto alineado, así como lo tenemos, no hay problema porque se va a salir el gasoil o el diésel, va a distribuir a cada uno de nuestros cilindros que tiene ella la obligación de enviarlo. Si no hemos hecho esto correctamente y hemos dejado mal montado aquí, no va a funcionar esa bomba, ¿de acuerdo? Y ya les digo, esto es tanto para una bomba inyección Bosch tipo VE que lleve regulador electrónico o que lleve regulador mecánico, ¿de acuerdo? Yo creo que ustedes han entendido muy bien esta clase, ¿eh? Si no lo han entendido, quiero que me dejen ahí abajo en los comentarios y yo así les estaré respondiendo a todos ustedes si alguna duda ustedes tuvieran, ¿de acuerdo? Yo lo que quiero es que se haya entendido cómo es que tienen que montar correctamente el montaje correcto de las partes internas de esta bomba Bosch tipo VE, ¿de acuerdo? Bueno, yo con esto me despido, ¿eh? Yo creo que será hasta un próximo video, ¿eh? Y deseándoles a todos ustedes que se encuentren muy bien, muchísimas gracias por su atención y hasta un nuevo video. Muchas gracias.